Tal vez volver a empezar y volver a meditar Que la vida solo es una, siempre tienes que luchar Que la vida vuelta está, no alcancé a pedir lugar Hoy me marcho de la tierra, voy pa'l cielo más allá Del recuerdo que dará, si es el sueño realidad Voy volando por los cielos, voy en busca de mi paz Porque no me queda más, y en las fotos recordar De aquellos momentos bellos que nunca regresarán Que nunca regresarán Que nunca regresarán Que nunca regresarán De aquellos momentos bellos que nunca regresarán Y fue en la vida real, pues del todo no iba mal Los consejos de los viejos no los alcancé a escuchar No importaba, daba igual, era joven lo normal Y por amistades falsas, donde vine a tropezar Hoy me encuentro más allá, de mi sombra no verán Y con una veladora de mi alma se guiarán Pero pronto pasará, pues la muerte llegará Aunque el cielo siga oscuro, una estrella me anunciará Una estrella me anunciará Una estrella me anunciará Tal vez todo fue por algo, la vida incomodaba Que sujetaba su mano cuando no miraba nada Me recostaron en cama, varios amigos pasaban Me decían por qué te fuiste, si tú eras buen camarada Pero bueno, mala racha, nadie sabe lo que pasa No todos son tus amigos, no todos son de confianza Pero solo la esperanza de gritar que es lo que pasa Solo se escuchó un disparo y ya no regresé a mi casa Solo se escuchó un disparo y ya no regresé a mi casa No todos son tus amigos, no todos son tus amigos, no regresé a mi casa